La Cámara Federal de San Martín falló a favor de la AFA en cuanto a la cuestión de las sociedades anónimas deportivas. Prohibió el artículo que estaba establecido en el DNI del Poder Ejecutivo Nacional acerca de la autorización para la creación de las sociedades anónimas deportivas y la obligación de la AFA de aceptar estas sociedades anónimas deportivas. Bueno, suspendió ese artículo del DNI y también rechazó el pedido de cambio de jurisdicción. El fallo, más o menos lo que dice, que la AFA, que no es que esté en contra de las sociedades anónimas deportivas, sino que como asociación civil tiene la independencia y la libertad de poder decir nosotros no aceptamos en nuestra asociación sociedades anónimas deportivas. Nuestro estatuto no lo permite. Nuestro estatuto, que crean, que pueden crearse las sociedades anónimas deportivas, en otra asociación deportiva, en otra liga, en otro lugar. No es que estén en contra de las sociedades anónimas deportivas, sino en nuestra asociación. O sea, la AFA no está obligada a incorporar las sociedades anónimas deportivas como pretendía el gobierno. Como en la posición de la asociación civil de AFA. Dice, nosotros en nuestro estatuto no lo aceptamos. Y eso fue ratificado por la Cámara Federal de San Martín, que también prohibió el cambio de jurisdicción. ¿Y qué pasaría si se arma una AFA paralela? ¿Una liga? No hay ningún problema. Lo que pasa es que no jugás libertadores. Porque la AFA es la única que tiene vínculo con Conmebol y con FIFA. Vos podés armar una liga privada, con capitales privados, contratar a los jugadores que querés y hacés una liga paralela. Pero jugás solamente esa liga. ¿Se entiende? Eso se puede hacer sin ningún tipo de problema. Sí, sí, me quedé pensando que la FIFA es pro sociedad anónima. Sí, pero es más... No puede haber un momento disruptivo por ese lado, que venga alguien y diga... ¿Y que FIFA acepte? No, porque la estructura es Conmebol, AFA, sin intervención. Por supuesto que FIFA acepta a las sociedades anónimas, que cada asociación decida, pero que no haya intervenciones en las asociaciones. ¿Se entiende? Se puede crear una liga nueva, equipos nuevos, sociedades anónimas deportivas, contratar a los jugadores que quieran. Y no vas a tener la posibilidad de jugar Libertadores, porque es la única que clasifica a Libertadores, AFA, que integra a la Comebol. Y la Comebol integra a la FIFA. Paralelamente podés hacer lo que quieras. Podés hacer una liga.